Bueno, especialmente pendiente a la situación que se está viviendo con esta negociación, este primer encuentro de los gobiernos ucranianos y rusos. Y hay, por ejemplo, ya información respecto a la forma en que se va a llegar, porque se llegó más bien en este caso, porque recordemos que ya ha arribado la delegación ucraniana y fue precisamente en un helicóptero polaco a un punto de la frontera bielorrusia para poder reunirse a dialogar con los rusos, no se ha especificado puntualmente dónde va a ser, solamente se ha entregado como detalle que esto es cercano al río Priyat, en la región bielorrusia de Gomel. Eso es lo que sabemos hasta ahora, ya estarían tanto... Ahí, eso me imagino que es precisamente la llegada de la delegación ucraniana en este helicóptero polaco y con la confirmación, hija, si tú nos vas a contar quiénes son los rusos que van a participar de esta instancia. Sí, está el embajador ruso en Bielorrusia, también el viceministro de Defensa y de Asuntos Exteriores como parte de esta delegación que, precisemos, ya estaba en Bielorrusia desde el día de ayer. De hecho, fue en la mañana cuando desde el Kremlin confirmaron que habían enviado esta delegación, pese a que aún no se había oficializado esta posibilidad de negociación. La habían enviado para enviar precisamente esa señal hacia Ucrania. Y es al mediodía cuando finalmente Zelensky acepta tener esta conversación y envía a su propia delegación, por cierto, que llega en este helicóptero, como tú bien decías, Vivi, y en un encuentro que debería comenzar. Yo estoy chequeando acá el teléfono para ver si es que hay alguna confirmación ya oficial de medios ucranianos, por cierto, también rusos, que puedan dar cuenta del inicio de estas negociaciones que están siendo muy esperadas. No sabemos todavía cuánto se van a extender. Sabemos que la ofensiva continúa de tropas rusas en Ucrania. Eso sí, se ha rodeado a la capital Kiev, que todavía sigue en control del gobierno y de las fuerzas de Ucrania. Pero, por cierto, hay mucha expectación por lo que vaya a significar lo que se converse el día de hoy. Y tenemos que sumar, por cierto, este pedido express de emergencia que hace durante las últimas horas el mandatario ucraniano que solicita a la Unión Europea considerar una adhesión de emergencia, que eso, como les mencionaba, no debe estar cayendo muy bien en Rusia. Algunas cosas sobre este encuentro. Acá lo que se ha pedido expresamente desde Ucrania, del presidente ucraniano, que no haya condiciones para poder conversar. Sí hay un requerimiento especial que tiene que ver con que no haya movimiento de tropas durante el desplazamiento de las delegaciones, durante el momento de la reunión. Eso por una parte. Y ha habido esmetismo sobre la hora. No se ha fijado una hora, tal vez tener relación por un tema de seguridad. Pero hemos visto que en otros encuentros se comunica en qué horario se va a realizar una reunión. Sí, ayer desde el Ministerio de Defensa ucraniano, cuyo ministro está, de hecho, participando como parte de esta delegación, decía la mañana de este lunes, hora local. Voy a revisar acá para tener también ese dato de la hora. ¿Esto es minuto a minuto? Es cinco. Claro, 12 con 13 minutos en Kiev, en Ucrania. Vamos a ver si es que se confirma o no el inicio en los próximos minutos, porque hablaban de la mañana también, pero ya están en mediodía en esa zona. Claro, ayer se hablaba de un acuerdo sin precondiciones para poder iniciar esta conversación por ambas partes. Pero sí, lo que había conversado Zelensky con Alexander Lukashenko, el dictador bielorruso, es que él había solicitado como garantía de seguridad a esta delegación que no hubiese ningún movimiento de tropas, pero, insisto, en el territorio bielorruso. Y eso es importante porque tenemos que recordar que todo este despliegue de más de 100.000 efectivos que hemos ido informando, fuimos informando antes de que empezara esta invasión, se realizó por la frontera con Ucrania, tanto de Rusia, pero también de Bielorrusia. O sea, ahí estaban emplazados también militares rusos, que son los que fueron avanzando en los últimos días, por ejemplo, a Kiev, la capital, desde el norte. Ahora, también recordemos que en ese lugar se estaban realizando ejercicios conjuntos entre ambos países, me refiero entre Rusia y Bielorrusia. Hasta el momento, lo que han dicho desde Minsk es que ningún militar bielorruso está participando de esta ofensiva. Pero hay una información de The Washington Post, medio estadounidense, que habla que estos efectivos bielorrusos podrían sumarse a esta invasión en las próximas horas. Lo que de confirmarse y darse este escenario, en verdad, pondría en una situación bastante compleja a este intento de negociación. Vamos a revisar, de hecho, las declaraciones del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y también haciendo referencia a este trascendental encuentro que podría iniciarse en una cuestión de minutos, porque ya están ambas delegaciones en esa zona. Alexander Lukashenko convocó a una reunión de las delegaciones de Ucrania y Rusia en el río Piviat. Recalco, sin ninguna condición. Y francamente, como siempre, no creo realmente en el resultado de esta reunión, pero que lo intenten para que más tarde ni un solo ciudadano de Ucrania tenga dudas de que yo, como presidente, traté de detener la guerra, cuando había incluso una pequeña, pero aún una posibilidad. Bueno, esas son las declaraciones de ayer, ¿no?, dentro del contexto de lo que era ya la confirmación de este encuentro, pero nuevamente ha tomado las palabras Zelensky haciendo dos puntos interesantes. Uno es llamando a los presos que tengan experiencia militar a sumarse al combate, y lo otro también es un llamado que hace a los propios militares rusos. Ellos los increpa, de alguna manera, diciéndoles de pongan las armas, entiendan que no tienen que hacerle caso a sus autoridades, a, obviamente, el ejército, y de esa forma también, podríamos decir, Zelensky sigue marcando ciertos puntos más allá de lo que pueda significar esta tratativa, esta reunión, este encuentro con los rusos en Bielorrusia, que es a lo que estamos expectando durante esta jornada. Exactamente. Lo primero que mencionas es interesante porque implica también la liberación... Claro. ...de estos presos ucranianos para que puedan sumarse a las fuerzas de defensa, mientras revisamos imágenes también como civiles se han armado, incluso preparando molotovs en caso de que tengan que enfrentarse con las fuerzas rusas. Es una situación que se ha dado en los últimos días porque también hay una normativa que le permite a los civiles tener armas. Se han visto incluso algunas imágenes, una vez que van ingresando los tanques, los blindados rusos, que tienen o se ven prendidos, le han lanzado bombas molotovs desde las casas. Exactamente, porque se ha pedido también a la población que participe en esta defensa, especialmente en esos momentos en que Zelensky decía, estamos solos y nos estamos defendiendo nosotros mismos. Bueno, todo esto también en las últimas horas marcado por esta advertencia del presidente Vladimir Putin no de llamar a una alerta máxima a las fuerzas de disuasión, que son también las que tienen la fuerza nuclear, considerada la segunda más poderosa a nivel mundial, me refiero a la rusa, y eso ha generado mucho más tensión, pero elevado también la preocupación mundial por los alcances que esa situación podría tener, poniendo de cierta manera también las armas sobre la mesa en esta negociación que se va a iniciar entre Ucrania y Rusia en los próximos minutos. Vamos a escuchar esas palabras porque también las tenemos para ustedes. Como pueden ver, no solo los países occidentales toman medidas hostiles contra nuestro país en la dimensión económica, sino que también los altos funcionarios de los principales países de la OTAN se permiten hacer declaraciones agresivas con respecto a Rusia. Es por eso que ordeno al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor General que pongan las fuerzas de disuasión del ejército ruso en alerta máxima de combate. Bueno, son imágenes en vivo del salón donde se va a realizar este encuentro. Tenemos ya la actualización de que efectivamente ya han llegado las delegaciones rusas como también ucraniana, que lo hicieron en un helicóptero polaco. Así que en instantes vamos a ver qué ocurre con este llamado y esta petición de un alto al fuego inmediato y de retirada de las tropas rusas, que esa es la petición en concreto que tienen los ucranianos. Solamente agregar a las palabras ayer de Vladimir Putin que hay una fuerte resistencia también de los propios rusos. Y de hecho hay muchísimas detenciones que ya se han reportado precisamente en Ucrania. Cerca de 6.000. 6.000 personas detenidas por las protestas en contra de lo que está ocurriendo en Ucrania. Bien, 7 de la mañana con 19 minutos. Queremos analizar lo que ha ocurrido durante los próximos días. Es muy importante esta reunión que va a haber hoy entre ambas delegaciones. Vamos a establecer contacto a esta hora de la mañana con Libardo Buitrago, analista internacional. Mucho gusto saludarte a esta hora de la mañana. Gracias también por estar con nosotros. Libardo, preguntarle primero sobre este encuentro. Acá se abre una ventana, una posibilidad de diálogo. ¿Qué le parece esta instancia? ¿Y qué es lo que se puede esperar además de este encuentro? Al menos en la antesala el presidente ucraniano ha dicho que no tiene muchas expectativas de lo que pueda ocurrir. Buenos días. Muy buenos días, un gusto saludarlos. Lo más importante es una apertura de una ventana. Cuando uno está en la mitad de un conflicto de la envergadura como el que estamos viviendo entre Rusia y Ucrania, lo más relevante es que se haya abierto esa pequeña rendija. En donde, por supuesto, que el presidente Zelensky tiene algo de incertidumbre de lo que pueda ocurrir o más bien escepticismo. Pero si se logran sentar las delegaciones tanto de Rusia como del gobierno ucraniano, allí las partes van a colocar lo que es el piso de una primera negociación. Y como ustedes lo han estado analizando y proyectando, son tres los elementos que deberían estar en esta primera ronda. La primera de ellas es el alto al fuego. Es decir, si uno se va a sentar a negociar, lo inmediato es el alto al fuego. Una tregua a lo menos podría ser. Una segunda condición que me imagino la va a llevar el gobierno de Ucrania a la mesa es la retirada de los efectivos militares. Y esto es lo más complejo en atención a lo siguiente. Dada la profundidad de la invasión que ha hecho Rusia, va a ser una parte de la dificultad respecto al objetivo que tenga Vladimir Putin de llegar hasta donde es que lo que quiere llegar. Y una tercera dimensión tiene que ver con los desplazados del conflicto. O sea, son los tres temas más importantes que, en mi opinión, se van a abordar en esta primera ronda de negociaciones. Unos llegan con escepticismo, otros, los rusos, por lo menos, han llegado a la mesa de negociaciones. Y yo diría que lo relevante aquí sería que la comunidad internacional llegara también con observadores, llegar allí con una presión para que, a lo menos, esta mesa sea una oportunidad ganada y no una oportunidad perdida. En ese sentido, pensando en la presión, en lo que tú dices, el rol de la comunidad internacional, hoy Zelensky ha dicho y ha hecho una petición concreta de sumarse, de ser parte, de que lo acepten en la Unión Europea. Y ayer, precisamente, esta instancia ha confirmado apoyo y, sobre todo, recursos desde el punto de vista de las armas, algo también absolutamente inédito. ¿Cuánto puede eso ingerir en lo que van a ser las conversaciones del día de hoy? Están colocando puntos importantes. Yo creo que lo que ha hecho el presidente Zelensky va en la dirección correcta. Pedir su incorporación inmediata mediante un mecanismo de fast track, es decir, de vía rápida, es una jugada bastante inteligente. Decirle a los de la Unión Europea, bueno, ya estamos en esta situación, ustedes han visto lo que estaba ocurriendo a Ucrania, por lo tanto, demen la membresía. Vean qué puede ser la modalidad por la cual ustedes me pueden incorporar a la Unión Europea en función de lo siguiente. De sábado a domingo, el movimiento de la Unión Europea ha sido en dos direcciones, apoyar en términos militares y en términos económicos a Ucrania. Y esa visión la toma el presidente Zelensky y dice, bien, aquí entonces, como yo estoy recibiendo el apoyo, sería fundamental y sustantivo que ustedes me incorporen de inmediato a la Unión Europea. No significa incorporación inmediata a la OTAN, pero sí es un paso en esa dirección. Yo creo que Vladimir Putin en este minuto está aquilatando esta declaración, va a ver la reacción que tengan tanto de Alemania, de Francia, de Gran Bretaña y todos los dirigentes europeos para saber si esta incorporación a la Unión Europea se puede abrir paso, porque sería avanzar en el objetivo de la OTAN, que es precisamente el argumento de fondo que ha esgrimido Vladimir Putin para esta invasión sobre Ucrania, impedir que esta nación sea miembra completa de la organización del Tratado del Atlántico Norte. Libardo, Jacinta Molina por acá. Pero esta declaración me imagino yo que no debe haber caído muy bien en Vladimir Putin, que considera Ucrania su zona de influencia. Por eso hace este operativo, por eso hace esta invasión, le genera molestia una adhesión a la OTAN, a la Unión Europea, que es este pacto político, también le debe molestar. Y esto puede incidir quizás negativamente en este intento de negociación, por lo menos en la respuesta rusa, ¿o no? Mire, Jacinta, buenos días primero que todo, si a Vladimir Putin le va a molestar mucho lo que es esta solicitud que ha hecho el presidente Zelensky, imagínate a los ucranianos lo que les está doliendo esta invasión que les ha hecho el presidente Putin. Hay punto alto en la negociación, y como se trata de eso, de sentarse en una mesa, por supuesto que el escenario es muy complejo. Hay una nación invadida que se ha hecho bajo la violación del derecho internacional, en el caso de Ucrania, hay civiles que han fallecido, hay unas tropas desplegadas, no con la profundidad que uno inicialmente se hubiera imaginado, ni con la velocidad, más bien se ha ralentizado lo que es este despliegue de los efectivos militares rusos en Ucrania. Pero hay puntos altos en la negociación. Primero la invasión, por supuesto, eso. Pero Ucrania llega con dos cosas a la mesa de negociación que antes no tenía. Llega con la moral muy alto, Jacinta. La moral del pueblo ucraniano, resistiendo hasta el quinto día la invasión, le ha dado una renovada fortaleza a esta nación. Ese es un punto para la mesa de negociación. O sea, no le va a ser fácil a Vladimir Putin lo que es el despliegue ni el objetivo final. Y lo segundo, llega a la espalda con un apoyo internacional que antes no tenía. La Unión Europea había sido tibia, para decirlo en términos prácticos, pero entre sábado y domingo, cambió de esa tibieza a un apoyo sustantivo, económico. El canciller alemán ha jugado un rol fundamental, diciendo inclusive un cambio de la política alemana en cuanto a lo que es las cifras que se incrementan para la defensa. Todo ese apoyo que ha galvanizado hacia el presidente Zelensky, también va a pesar en la mesa de negociaciones. Dicho en términos prácticos, creo que las condiciones que están en la mesa de negociaciones es para buscar si se puede o no se puede llegar a un alto al fuego. Lo peor que nos podría ocurrir en esta negociación del día de hoy es que las partes digan, ¿sabe qué? No tenemos de qué conversar. Eso sería lo más dramático. Pero creo que el equipo negociador de Ucrania le va a decir a Rusia, señores, alto al fuego. Me da la impresión que los rusos lo que van a decir es ni un paso más de vinculación a la Unión Europea, ni un paso más hacia la OTAN. Y tendría que abrirse ahí, entonces, ¿cómo seguirían los pasos si es que avanzara la mesa de negociación? Como no sabemos si hay prosperidad o no en ese encuentro, a lo menos las partes llegan con puntos altos para esta mesa. Uno diría, pareciera ser que estaría condenada a fracasar. Pero de la parte optimista uno dice, quizás aquí hay elementos en donde las partes llegan fuerte a una mesa de negociaciones. Ucrania no llega tan debilitado como uno hubiera imaginado. Libardo, comentarles también a nuestros dos televidentes. Estamos ahí con la pantalla dividida. Una de estas imágenes corresponde, imagen en vivo, de ese salón donde va a desarrollar este encuentro entre ambas delegaciones. Quiero consultarle ahora sobre el curso que ha tenido Libardo, este conflicto. Ya estamos en el quinto día de la ocupación, del ingreso de las tropas rusas a Ucrania. Ahora, tomando en cuenta la desigualdad que hay de parte de las tropas, de parte de las fuerzas, armamentos, se hablaba, Libardo, que en cuestión de horas, no más allá de 48 horas, en un inicio, Rusia podría haberse apoderado de Kiev. ¿Qué es lo que ocurre? Se hablaba de una guerra, un ingreso relámpago de parte de Rusia. ¿Por qué no lo ha logrado finalmente Vladimir Putin? Y si eso tiene tal vez relación con este diálogo que se va a desarrollar durante esta jornada. Hay dos aspectos fundamentales en tu pregunta que me gustaría profundizar en ellas. Uno tiene que ver con que la capacidad que se hizo en el diseño de la campaña de parte de Rusia. Se hizo una invasión en donde copó parte importante del norte de Ucrania, en la parte este, y atacó vía aérea la parte oeste del país. La venta, en términos prácticos, el anuncio hecho por Vladimir Putin y los estrategas del Kremlin es que esto iba a ser una operación rápida y que el objetivo, ya lo habían planteado el jueves en la tarde, era la capital de Ucrania y no como se había calculado inicialmente la región del Donbass. Establecido ese objetivo, uno suponía que el demoledor avance de la maquinaria bélica de Rusia iba a ser cosa de horas tomarse la capital. Lo que no contaban en el Kremlin eran dos cosas. Primero, el rol del presidente Zelensky. ¿En qué sentido? Zelensky, esta persona llegada a la presidencia, un cómico, un actor, pero que esencialmente es un abogado, se ha ido engrandeciendo en la medida que están pasando las horas, se ha convertido en el comandante en jefe en acción de la resistencia de Ucrania y de la defensa de Ucrania. Y eso ha sido importante en la alta moral que le transmite a los efectivos ucranianos. Y una segunda línea es que se diseñó un ataque a los aspectos logísticos de despliegue de las tropas rusas. Y eso ha hecho que en algunas partes entre la resistencia y las fallas logísticas o el ataque a las líneas de logística de la fuerza invasora le ha impedido un avance rápido. O sea, cada hora que pasa la gana Zelensky y cada hora que pasa la pierde Putin en términos prácticos. Y eso es lo que está ocurriendo en el teatro de operaciones. Así las cosas, esto le ha dado una musculatura que no tenía Ucrania para sentarse en esa mesa de negociaciones. La pregunta aquí es ¿cuál es la jugada de Putin al sentarse en esa mesa? ¿Quiere parar la invasión? ¿La querrá detener? Cuando ha desplegado parte importante de las tropas que tenía en la frontera con Ucrania esto debe haber un interrogante. No es que haya fracasado al 100% la estrategia de Putin pero no la ha podido complementar ni ha podido ir en la dirección que inicialmente había pensado que esto era cosa de horas tomarse la capital sacar al gobierno imponer un nuevo gobierno y lo que sí se dio cuenta el sábado Putin es cuando pide que haya un golpe de Estado es que se da cuenta el poder galvanizador del presidente Zelensky en torno de haberse convertido en la fuerza en la fuerza de la resistencia. Ese factor no lo tenía en los cálculos el Kremlin. Sí, y en razón del tiempo bueno, quería preguntarte en torno a lo anunciado ayer que es sumamente relevante por parte de la Unión Europea ya sabemos lo del apoyo en armas pero también en cuanto a las sanciones a que no se puede ocupar el espectro aéreo no se puede aterrizar en los aeropuertos y también lo que está ocurriendo con la moneda porque sabemos que también en estos conflictos hay un cierto pragmatismo en cuanto al aislamiento total cual queda Rusia podríamos decir en el mundo prácticamente pero además también de lo que concretamente están viviendo hoy los rusos por ejemplo con el SWIFT con los intercambios monetarios entonces eso cuánta presión también ejerce y qué pasa con algunas figuras que podrían mediar en este conflicto que han surgido en hombres incluso el de la misma Angela Merkel La guerra la invasión le llegó a Moscú le llegó a los rusos y le llegó por derivada no se imaginaron en los efectos que iban a tomar algunas sanciones como la del SWIFT lo cual provocó que en el día de hoy la moneda se llegara al rubro se llegara a devaluar hasta en un 30% 30% en una sola jornada en donde tuvieron que cerrar la bolsa de valores de Londres por el descalabro económico de lo que eso significaba lo segundo es que no se imaginaron la capacidad del veto deportivo otra medida que también le va a causar bastante daño a Rusia y la tercera dimensión es la sanción que tienen a todos los pasaportes dorados y las altas riquezas recordar que Rusia tiene en reservas 643 mil millones de dólares 643 mil millones de dólares parte importante eso lo tiene en China otra parte importante lo tiene en Europa en los países europeos toda esa masa de dinero y ese curso de dinero también se va a ver afectado entonces las medidas económicas le están llegando al ruso común y corriente que no había pensado que esta guerra y esta invasión le iba a llegar a él y respecto a la mediación a mí me parece importante lo que propuso el italiano el dirigente italiano en el sentido de buscar una figura que pudiera acentarse y que fuera validada por las dos partes y esa figura puede ser Angela Merkel que tiene relaciones con el presidente Zelensky que tiene buenas relaciones con el presidente Putin y que ella puede ser un factor de negociación importante y relevante a lo menos de intermediación en una primera fase y luego en un rol más de facilitador de los diálogos ojalá en el Kremlin y ojalá en Kiev pueda adoptarse esa figura que por lo menos proponerla habla de que los europeos están buscando caminos que hagan permitir avanzar a que esa mesa que se ha instalado el día de hoy o que se va a comenzar a funcionar en unos minutos más pueda llegar a algo concreto lo ideal lo ideal y lo óptimo sería que se llegara a un cese al juego eso sería lo peor sería que se levantaran los delegados de las dos partes porque no hubiese habido acuerdo y salieran casi de patadas de esa reunión si es que no se fructifica en nada le queremos agradecer Libardo Puitrago por este análisis hay muchos temas ahí también que quedan pendientes para poder conversar ya tendremos también la oportunidad esperemos que esta conversación este diálogo entre ambas partes pueda tener buenos resultados y se pueda conseguir ojalá un alto un alto al fuego es lo fundamental muchísimas gracias por la comunicación buen día buenos días un abrazo muy buenos días gracias